Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido al segmento que a cierto tiempo tenemos sobre cultura general. Un apasionado Vladimir, ingeniero de profesión, apasionado de la cultura general, y hoy puso como tema, a propósito de la entrega de los premios Grammy Latino de la semana pasada en España, la historia y la influencia de estos premios. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys, y contagiado con lo que es la emoción de los Grammy Latinos, porque evidentemente con la participación que tuvo Venezuela, quisimos abordar este tema, así como lo hicimos en su oportunidad con los premios Oscar de la Academia, porque realmente son unos premios que influyen mucho en todo lo que es la industria musical mundial y está llena de muchos datos curiosos y de un proceso de votación que no es nada fácil a pesar de lo que muchos creemos. Me gustaría empezar por ahí, no es mucho el tiempo que tenemos, pero para entender cuál es el criterio de selección, ¿no? En este caso, celebro, y bueno, igual que tú y la mayoría nos contagiamos además con esa alegría y esas palabras además que los venezolanos, pues, ganadores expresaron en el escenario, conectados absolutamente con el gentilicio, lo bonito de Venezuela y desde la gratitud además a nuestra tierra y uno celebra, esas son las noticias que uno dice, ojalá se repitieran en todos los espacios de vida que nos pongan siempre en los primeros lugares del mundo, ¿sabes? En el radar bonito del planeta, pero bueno, lo cierto es que en este caso, cuando uno ve, por ejemplo, en la mayoría de las ediciones, algunas entregas, o sea, algunos seleccionados, algunos ganadores que quizás no cumplen con el gusto de la mayoría o el criterio de la mayoría de lo que se puede considerar un buen músico, un buen cantautor, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que determina que gane o no? ¿La popularidad? Sí, bueno, fíjate que es bien particular porque no tiene que ver ni con la popularidad ni tampoco con la generación de ingresos, tiene que ver con un proceso de votación bastante complejo, un proceso de votación que de hecho es auditado por la firma Deloitte y se hace a través de todo lo que son los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación que en el caso de los Grammy Latino tiene su propia institución que está regida desde Miami y desde España. Entonces, fíjate, el sistema de votación Gladys consta prácticamente de tres fases. Primero, los miembros pronominan sus grabaciones, sus artistas y sus álbumes. Luego viene una serie de expertos que en el caso de los Grammy Latinos son 100. En el caso de los Grammy norteamericanos son 350 expertos en música que van a determinar la elegibilidad. Es decir, en cuál categoría tienen que caer esos pronominados y sobre todo en cuáles géneros musicales. Porque en el caso de los Estados Unidos son 29 géneros de música y en el caso latino también son muchísimos. Son más de 15 géneros musicales. De ahí viene finalmente una primera votación para ver cuáles van a ser las nominaciones. Luego viene un comité que selecciona los nominados finales. Se publican los nominados y finalmente viene una última voto final donde prácticamente se terminan de elegir los ganadores. Pero fíjate que aquí está basado en un criterio que tiene que ver con el nivel de especialización que tenga el miembro. Es decir, si yo soy un productor de música country, yo voy a votar específicamente por todo lo que son las categorías de música country. Lo cual tiene sentido, entonces es algo bien especializado. Y por eso es que al final se producen resultados. Unos están consonos con las canciones que están sonados. Otras no coinciden necesariamente porque parte de este proceso que yo les acabo de explicar. ¿La primera edición fue cuándo? La primera edición fue en el año 1959. Y es muy curioso porque a pesar de que la estatuilla es un gramófono, en esa década ya no se estaba utilizando el gramófono, sino ya se utilizaban los discos de vinil que estaban saliendo ya a los 35 revoluciones, que son los que muchos de la generación X conocimos. Entonces, ese es un premio que es bien importante señalar que no tiene un costo. A pesar de que tiene un baño de oro, el que el ganador no lo puede vender, es de hecho penado por la ley, vale cero dólares porque está diseñado específicamente para reconocer. Y lo cierto, Gladys, es que desde ese momento se ha utilizado este premio, así como se utilizan los Óscares para lo que es el cine, los Tony para lo que es teatro y los Emmy para la televisión, para darle prestigio a lo que es la industria musical. Y bueno, desde el año 2000, todo lo que es la música latina, que eso fue un gran logro, tiene su propia premiación aparte, por lo cual ya tenemos las 24 entregas continuas del año 2000. Me imagino también que eso ocurrió a solicitud de la misma comunidad porque en esos ángulos era seguramente difícil, con tanta competencia dentro de lo que es ya la movida estadounidense, poder quedar como ganador en cada edición. Exactamente, y además que la música latina tiene una riqueza impresionante, tiene muchas fusiones con la parte tradicional, cada país tiene como su propio lenguaje, los ritmos, por ejemplo, si nosotros analizamos todo lo que hay aquí en Venezuela, son unos ritmos riquísimos y realmente Latinoamérica siempre se ha caracterizado por esa riqueza musical. Y entonces, esa presión también de reconocerlo vino también empujado porque muchos artistas como Ricky Martin, como Shakira, incluso como Juanes, que tiene el récord de mayores Grammys latino en sus categorías, comenzaron a sonar en español, Gladys, en países que no hablan español. Yo recuerdo haber estado una vez en un viaje en Lyon, Francia, y donde el taxista iba escuchando la camisa negra de Juanes, y era siempre en español, a pesar de que ese señor no hablaba español. Entonces, eso fue empujando para que se abriera la academia como una especie de franquicia para la parte latina. Claro, incluso fíjate que hay unos artistas también dentro de la comunidad latina que son tan mundiales, tan universales, que también, bueno, son considerados en lo que es la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, específicamente los premios anglos, ¿no? Los premios Grammy, los Grammy anglos. Así es, el caso Shakira, por ejemplo, es un caso muy representativo, porque además que ella tiene canciones en español, canciones en inglés, ha sido premiada por las dos versiones también, por los dos idiomas, cosa que es muy hermosa, porque es cuando nosotros vemos cómo la música trasciende fronteras, y desde el punto de vista cultural, nos une, ¿no?, como seres humanos. Sí, definitivamente. Desde entonces que se hizo la primera, lo que me quedan son dos minutos. En el 59, ¿ellos han realizado todas las entregas hasta el sol de hoy, o ha habido en algún momento pausa? Han habido algunas pausas, sin embargo, al día de hoy ya se han hecho 65 entregas totalmente exitosas. Es una plataforma también que sirve para que algunos artistas también coloquen su voz por alguna causa. Recordamos también el caso de Chignette O'Connor en el 91, que también rompió una fotografía del Papa. ¿Recuerdas eso? Que fue como un elemento que ocasionó mucho ruido, porque también algunos artistas lo han rechazado, pero, digamos, sigue siendo un hermoso homenaje a aquellas personas que crean música que trascienden fronteras. Y en el caso nuestro, el venezolano, el haber tenido cuatro ganadores, como fueron Joaquín Alazo, Luis Fernando Borja, Huáscar Barradas, como dices tú, Gladys, realmente nos llena no solo de orgullo, sino que nos levanta el autoestima. Y por eso es que es importante celebrar esos premios. Fíjate que en el caso de esa niña, Joaquina, de 19 años, que es la hija de Camila Canabal, es un gran logro, porque fue como mejor nuevo artista. Es decir, que se eligió entre todas las nuevas artistas de todos los géneros musicales, y eso es un gran logro. Uf, sí, un gran mérito. Y desde temprano, desde la infancia viene trabajando, o sea, además ese sueño. Y eso era parte de lo que ella comentaba ese día y lo que, bueno, ha comentado generalmente que hay que creer y perseguir esos sueños. Y ahí está, ahí está posicionándose, no solamente en la comunidad venezolana, conquistando también a la región, y bueno, en algún momento también, a lo mejor, la podremos ver en los Grammy Anglos. Ya para terminar, porque ahora sí se me acabó el tiempo, una pregunta. ¿Quiénes han sido los más nominados, los más ganadores de, y con cuántos? Bueno, en todo lo que es la cultura venezolana, Beyoncé se lleva el récord con 80 nominaciones y 32 premios, y en el caso de la música latina, tenemos igualados a Residente como agrupación, Juanes y Juan Luis Guerra, todos con un total de 27 estatuillas. Y algo ya para cerrar, Gladys, que mucha gente se debe estar preguntando si ellos reciben un premio en dinero. No reciben ningún premio en dinero por ganarse la premiación. Sin embargo, la revista Forbes estima que representa, al ganarse un Grammy, por lo menos 55% de incremento en las ventas, tanto de entradas en conciertos como todo lo que es la música en streaming que ahora viene digital. Ah, lo que impacta. Claro, lógico. Sí, es un negocio, hermana. Es un negocio. Gracias, Gladys. Cualquier cosa, si quieren más información, pueden buscarla directamente en la cuenta de Vladimir, arroba Mr. Aguilera, y cinco ganadores en esta última edición de los premios Grammy Latino por parte de Venezuela, cosa que uno agradece a Dios, celebra, de que nos pongan, como decíamos hace unos minutos, en el radar del mundo, pero de manera tan linda, tan positiva, que se repite y en todos los espacios. Gracias, Gladys. Cuídate mucho. Gracias, Gladys.